Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días, mi gente. ¿Cómo han amanecido? Espero que bien, ¿verdad? Nosotros aquí, gracias a Dios, hemos amanecido bien, alentaditas, con todo el ánimo de estar cocinando con toda la fuerza del mundo, ¿verdad? Así es que aquí ahorita se va a hacer un desayuno que como cuesta para hacerlo, bien difícil y caro. Así que ahorita el desayuno de nosotros va a ser un atolito de fétilo de maíz sabor a banano. ¿Verdad? Ese va a ser el atolito. Y, ¿viste la leche que le vamos a poner? Le voy a poner como casi media de leche. Ajá. Así es que, y vamos a comer pan francés calentado, mi gente. ¿Por qué? Unos ricos panes calentados con queso. Ahí tenemos el queso fresco y vamos a calentar el pan. Porque hay mucho, mucho pan. Y acuérdense que ahorita la situación no está de estar malgastando las cosas. ¿Pero es calentado de aquí? Sí. Estamos húmedos. La situación está ahora bien fregada. Así es. ¿Por ahí? ¿No? ¿Aquí? Para la mamá de sangre. ¿Por la leche? Así es, muy antes. Bueno. ¿Cómo es que vamos a tratar de no desperdiciar las cosas? ¿Cómo? A veces uno compra para francés, dice, las niñas a veces comen en la cena o en el desayuno. No crean que el viejo tampoco, el fan. El de ayer. El de ayer. El de ayer. O si se lo comen calentadito le ponen sal de ajo y margarina. Ajá, si se lo comen. Dice a ella, si le encanta. Queda bien rico. Así es que eso vamos a desayunar ahora. Unos panes calentados con queso fresco. Y el atolito de fécula de maíz. Ahí también. Bien, se ve que ese. Ajá, que está aguadito, ¿ves? No, y que... ¿Qué es viejo? Ajá. Es cuando está viejo, se ve duro, se nos ayudo. Pero no. Así es que ya lo vamos a calentar. Y el quesito fresco. Y el atolito amarillo. Que vamos a... Amarillo, ¿ves? Amarillo. Un atolito amarillo, ¿ves? ¿Cuál era que usted tomaba que era amarillo, mamá? Que dijo que le daban antes. Y era amarilla, la harina. La harina. Ajá, ¿qué era? Era harina, una harina de maíz. Pero hacían tortillas. Se hacían tortillas y se hacían atol. Pero fíjense que yo he visto en videos que hay tortillas. Hay maseca amarilla. Ajá, ya es en tortillas. Y ven amarillitas, les queda. Ajá. Ya he visto, ya. No, pero esa harina era como charita. Ah. Pero era rica para comerla en atol. Ajá. Y para hacerle tortillas. Ajá. Eran... ¿Quién vale? Pues aquí en la... Ajá. Se los daban como de 50 libras. ¿Que les daban? Se los daban, sí. Y el saldo de harina y pan también. Esto era regalado con todo, era regalado. Eran cosas que venían de parte de los presidentes de otros países. Ajá, las ayudas que vienen de otros gobiernos, pero de otros países. La que te he dado es la del abono, la de todo eso. Sí. De veneno. No, pero esa es la ayuda que da el presidente acá. Ajá. Y eso que es mi mamá. Y eso que venía de otros países. Ajá. No eran de aquí. Pero mire, y así, eran picas grandes, llenos de sacos que iba para acá a la familia, a los cantonios. Iban los sacos así grandes de 50 libras de harina. Iba esa harina amarilla. Iban las posadas de leche. Nada, que poesitas pequeñas. Eran quintales. Y eran los pocos de leche. El aceite, ¿sabes de cuál garrafa era? Esa roja, ¿quién va por ahí? Ah, esas son. De esas. Esas son, este, como le dicen a esas. Pero que la gente la compra para vender por mayor ya, sí, así que trasegaba. Sí, ya trasegaba. Pero así, y anteriormente, era un queso sabor más rico que el queso amarillo, que no compraría en robaja, era más rico eso que venía en lata, en lata así de 5 libras, venía eso como una crema dura y el sal volviera a nivel, eso era riquísimo. O margarina, entonces, de color. Algo de color de la margarina, pero el sabor no, no tiene idea, eso era riquísimo. Vaya, y eso lo regalaron que venía de otro país, comida. Sí, lo regalaban al montón de gente de los cartones. Y en lata, porque como dicen, que las cosas de acá están duras. Así venía esa, esa cosa como una crema, pero rica. Y así varias cosas, la leche. Pero igual es donde estaban. No, eso no nos daban. Las harinas, no hombre, antes nosotros eran cocos de pan de torta que hacíamos en lata pequeña, en los hornos de leña, eran cocos de pan, así eran las canastadas. Y se colgaba en un matate, el gran canazo bien tapado con mantas, así en la vira del techo, y de ahí estábamos agarrando tortas y tortas todos los días en el desayuno. ¿Para desayunar? Sí, o en la tarde. De las panasadas de pan, así ya. Vaya, pero esa ayuda ya no viene ya. Lo que se viera, va. No, ya no viene. Vaya, mi gente, vamos a terminar de preparar la torta y la vamos a seguir mostrando. Miren, gente, vamos a poner a calentar ya los pancitos porque la torta ya casi va a estar, ¿verdad? Sí. Está expresando ya. Sí, va. Echale agüito. Bueno, ya adelgazamos el atolito. Pero queremos atol. Atol y unos pancitos cada uno con queso. No hay problema de adelgazar el atol que le pasáramos a otro. Es algo imposible. Ajá, se lo hace. A ver que no comamos nada todo el día. El queso, el queso se lo hace el ancho. No, solamente que no comiéramos nadita, nadita en todo el día, va. Sí, como bien, debe. Estoy dando contra el suelo, ¿yo? No, hombre, pero una calentar ya todo. No, no, no me va a dar. No, es que dice la Jessy, le digo que adelgazó el atol. Dice la Jessy que si adelgazaramos nosotros como el atol. Ella no escuchó, creo, ¿yo? Ya casi va a estar el desayuno. Son rápidos y fáciles. Ajá. Cuando no quieran hacer nada de comida, calienten cosas frías y ya se sientan a comer. Y es rápido, así como nosotros. Y ahorra, leñera. Sí. Ya le vamos a seguir mostrando cómo lo va a ir quedando. Vaya, miren, ya está el pancito. Hasta más doradito que es bien rico. Bien, bueno, y este es el atol, miren, si es que ya nos vamos a servir. Esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos. Que el Señor me los pide y me los proteja de todo mal, ¿verdad?